Hola. Bueno, en este video vamos a hacer como una especie de vlog. Vinimos porque vamos a comprar nuestro arbolito de Navidad. Sí. Sí, porque hay una tradición que después del cumpleaños de Nela siempre ponen su arbolito de Navidad. No, el día de mi cumpleaños. Ah, el día de su cumpleaños. Tienden a colocar la Navidad. Bueno, esa era una tradición que había en mi casa, que mi mamá montaba el arbolito el día de mi cumpleaños. O sea, que cuando yo cumplía los años, la Navidad llegaba a mi casa. Sí, entonces, bueno, nos vinimos nuevamente a nuestra segunda casa, que es el kinder. Entonces, nada, aquí vimos un arbolito a la medida. Y, bueno, vamos a comprar ese arbolito. Si es que todavía está, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Es un arbolito chiquitito, pues. Lo vimos en 50 soles. Sí. Aparte, hay ahorita una feria aquí en el kinder de Expo Vivienda, ¿no? Y un poquito para que conozcan en lo que yo hago en mi trabajo, para que no crean que nosotros no trabajamos. Sí, sí, que no trabajamos y vivimos viajando. Sí. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Sí. Justamente la empresa donde yo estoy trabajando, ellos están aquí, porque ellos colocan estos puesticos inmobiliarias y entonces ellos están promocionando sus urbanizaciones. Entonces, vamos a ver. Yo les diseñé el stand. Lo que pasa es que hubo muchos cambios del stand por cuestiones de costo y por cuestiones de tiempo. Quedó algo normal, pues. Y aparte, también les hice un video animado de los nuevos proyectos que están haciendo. Entonces, bueno, vamos a acercarnos a ver. Ya. Bueno, ya estamos dentro de la feria a ver qué tal y, bueno. Nos estamos quedando sin manería. Vamos a ver si le vamos a probar el stand. Sí, va. De que está bien. Sí, el que está atrás. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.